Derechito al vicio somos RDSCine y en esta ocasión especial venimos a compartir con ustedes lo que fue nuestro último rescate, nuestro último, nuestro último One Piece, nuestro último tesoro que conseguimos navegando por la ciudad del calor, la ciudad del rock and roll, la ciudad de la fiesta, la furia eterna y de las tres copas mundiales. Volvimos a viajar al pasado, esa época donde los blockbusters todavía seguían vivos, los videoclubs tenían todos sus estrenos no en una aplicación de celular sino en cajitas cuadraditas rectangulares con la última película achatada en widescreen para que lo puedas ver en tu televisor más plano y menos cuadrado. Así que vayámonos derechito al vicio a ver qué grandes películas de acción, superhéroes o de diversión podemos encontrar en esta ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Pero esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. Un beso enorme a nuestros auspiciantes de esta ocasión que no es nada más y nada menos que... ¡Exa! ¡Antitranspirante EXA! ¡Para las axilas dadavueltas! ¡Para que los colectivos no apesten y para que los eventos no huela otaku! ¡Exa! Ahora sí, vamos a ver qué peliculones se encontraban en este mítico formato en estos discos de PDs que al día de hoy ya te digo que estarían costando un dólar. Estarían costando un dólar conseguirlo así nomás, pero nosotros lo conseguimos a lo que vale menos de un alfajor. Así que vayámonos derechito al vicio. Pero para empezar, para empezar, la mayoría, casi todos estos discos son completamente nuevos. Así que tuvimos que quitarle los plastiquitos porrados, nunca abiertos, nunca tocados como tu ex. Pero bueno, vamos a encontrar que la primer película que veíamos es la de Ghost Rider, el vengador fantasmano de Nicolas Cage y Eva Méndez. Nicolas Cage ya lo conocerás por varias películas como Contracara, por películas en las que es asesinado por diferentes logias, o por películas donde encuentra Tesoros Luminatis. Y Eva Méndez la conoces de la segunda película de Rápido y Furioso, esa yanqui latina que, guau, te mueve el piso totalmente como el de Nicolas Cage. Pero ¿qué es el vengador fantasma? Ghost Rider es una de las primeras películas de Marvel que es adaptada luego del 2000. Al igual que Spider-Man, venía de esta película por parte del estudio de Fox, de 20th Century Fox, que iba a presentarnos a un motociclista bastante alocado, bien al estilo Kik Butowski, por así decirlo, pero que le vendió el alma al diablo, a Mephistótele es mejor dicho, para poder salvar la vida de su padre, quien lamentablemente igualmente moriría. Es así como el alma condenada de nuestro Nicolas Cage, de nuestro Johnny Blaze, ¿Era Johnny Blaze? Sí, de Johnny Blaze, terminaría siendo condenada para transformarse en este motocero fantasmal que va a estar castigando las almas de los villanos. Pero, 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 después de muchos años se encuentra con su amorcito de toda la vida, con Eva Méndez, su amor de secundaria, solamente que habrá DJ evolucionada mucho más grandotota. Y es así como tiene que volverse este Ghost Rider, tiene que ocultarle su identidad a la waifu de su vida, y tiene que vengarse de Mephistótele por haber traicionado y matado a su viejo también. Es una buena peli, tiene muchos, muchos elementos de los cómics originales, pero con la actuación de Nicolas Cage, así que es un combo total de la época. Nunca llegó a formar parte de un multiverso de las películas de Marvel, ahí por el estilo de los Cuatro Fantásticos de Spider-Man que salían en esa época, pero tuvo una secuela, una secuela con más poderes, con una dirección totalmente distinta, y con nuevos personajes también. Así que vamos a darle el visto bueno a este peliculón que lo abrimos, y te digo, el disco ya lo estamos viendo ahora mismo la película, pero apenas lo abrías, tenías acá la caja que decía colecciona también estos DVDs. Tenías el de Spider-Man, de Sam Raimi, Spider-Man en 2 también, tenías Hellboy, la primera de Hellboy buenísima, tenemos acá la de Tom James y John Travolta, la de Punisher, la primera que salía. Tenías también Triple X, Estado de Emergencia, la segunda de Triple X, otra de Acción, y la Máscara del Zorro, que recuerden que si bien la Máscara del Zorro de esta versión no está basada en los cómics originales, el personaje sí tuvo sus propios cómics, tuvo su propia época y su serie de televisión. Así que la primera película fue Ghost Rider, bastante copada. La segunda la habíamos visto estrenada en el cine, y no es nada más y nada menos que Need for Speed, la película basada en la saga de videojuegos, pero protagonizada por Aaron Paul. El mismo que viste en Breaking Bad, el mismo que viste en Better Call Saul, lo encontrarás acá con Dominic Cooper y Scoot Mescuddy. En una historia de drama, en una historia de vida, donde un corredor de carreras, aquel que trabajaba, mejor dicho, en un equipo mecánico, con su amigo el Chetabardo, el Cheto más Cheto de todo el pueblo, terminaría en una carrera que ocasionaría la muerte de uno de sus amigos. Pero el Cheto le acusaría a él, como todo Cheto, así que tendría que pasar sus años en la cárcel. Con la esperanza de poder salir de la cárcel, quiere recuperarlo todo a través de una última carrera, una última largada con su equipo, con sus amigos y con la novia, que hasta el Cheto le quitó la novia, mató a su amigo y le quitó la novia, el peor de todos. Pero entonces esta película tiene de todo, tiene absolutamente todo. El DVD tenía los avances del juego de Need for Speed Rivals, a ver, tenías acá un par de cositas extras, material extra, y lo tenías en diferentes idiomas. Una película, digo, producida por DreamWorks, bastante bien, y Touchstone. Muy copado Aaron Paul. Va, Aaron Paul acá está como recontra serio en toda la película. Es una película que tiene drama, emoción y autazos. Autazos a toda velocidad. Vamos a ver cómo estaba el DVD. El DVD bastante tranquilo, la caja bastante tranquila. Acá tenemos el loguito. Y no hay mucho que decir. Esta película servía para la región 1 y para la región 4. Significa que se podía ver en América o en Japón o en Oceanía directamente. Vamos por la siguiente película de esta maratón de películas de Pochoclos. Y nos encontramos con una de terror, que es el juego del terror. De los guionistas del juego del miedo 4, 5 y 6, o sea, de los peores juegos del miedo, te encontrabas este de un asesino, pero su nombre original, señores, es The Collector. El colector, el coleccionista. ¿Y qué colecciona con esa máscara rara? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, acá arriba me mata porque esta caja, este DVD, es de una edición de Impacto Cine. Impacto Cine es una distribuidora que trae las películas acá en Latinoamérica, en Argentina. Entonces tiene acá, del póster mismo dice... Mmm, muy buena, 4 estrellas, horror puro y en su mejor esencia, de Carlos Bogosian, de la revista Gente, que es una revista argentina, parecida a People, pero con más, más sándwiches. Ah, cualquiera. Pero bueno, acá tenemos un par de imágenes gorescas, rogarás no ser el último. Y está bastante copado, está bastante copado la película, la habíamos visto en esa época. No te morís de terror, pero está bueno como ves el asesino perseguir a todos con diferentes trampillas. Una locura bastante buena. Y tiene una segunda parte, tiene una segunda parte que es The Collection, más que The Collector. Vamos por la siguiente que vamos de nuevo a la época de los superhéroes. Solamente que es de esta, no viene por parte de 20th Century Fox, sino por parte de Sony Pictures, que empezaba a asomarse con el sorprendente Hombre Araña. Ya es la segunda generación de Spider-Man que mete en el cine con nuestro amigo Garfield, el bueno de Andrew Garfield, acá todo arañado, todo, todo en CGI, hermoso, hermoso el traje de este, de este Spider-Man, hermoso totalmente. Pero, pero, ¿qué pasaba? De esta película en particular, tiene la característica de ser un reboot del universo de Sam Raimi, pero con elementos que iban a salir en la cuarta película de la trilogía original. Por ejemplo, el villano, el lagarto que aparece en esta película, y Emma Stone que aparece como Gwen Stacy, iban a salir en la cuarta parte de las películas de Sam Raimi. Solamente que acá le cambiaron de actor, le cambiaron de universo, de traje, de historia de origen, de todo. Le cambiaron de tía, la cambiaron de tía inclusive, pero estuvo bastante copada. Bastante copada para divertirse, tenemos con material extra. Tiene a ver escenas eliminadas, audio comentario de los cineastas con Mark Webb, aviarat y matomato, ensayos de las escenas de riesgo, y el archivo de Oscorp, galería de arte de producción. Acá la tenemos a Emma Stone, toda rubicita, todo lagartoso y todo amoroso acá. Antes de que ocurra lo que vemos en la segunda película, y acá está el papi policía, el papi policía de Emma Stone. Pero bueno, si ustedes no saben de qué se trata Spider-Man, se trata de un joven adolescente que es picado por una araña redactiva que le da poderes mutantes, con el cual él se va a disfrazar de hombre araña. Totalmente azul, totalmente rojo, como si fuese la bandera yankee. Pero, 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 tras la tragedia de perder a su tío Ben, que es el único que lo cría con su tía cuando sus padres desaparecen, él va a quedar con la conciencia bastante dañada, lo cual lo va a llevar a volverse un superhéroe y pelear solamente por la justicia, no por el beneficio propio. Sin embargo, es un adolescente, quiere enamorarse, quiere salir, quiere ir al colegio y tener autos. Pero, 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 vamos a ver cómo se va mezclando el drama de ser un adolescente impopular con todas las consecuencias de volverse un superhéroe en una ciudad llena de villanos o de mutantes o de todo. Todo eso es la historia de Spider-Man, uno de los íconos más importantes de los cómics de los últimos tiempos. Y por eso es que tuvo esta reversión. Acá la tenemos los dos. Tenemos a Emma Stone como Will Stacey, con su novia rubia y Clara. Y lo tenemos a él en esta versión de Spider-Man, que es mucho más científico, mucho más canchero. Y, obviamente, conseguimos la segunda parte. Me hubiese encantado que hubiese una tercera. Pero bueno, como ustedes sabrán, la película, la última película que salió de Spider-Man, es como una mezcla ahí de todos los conceptos de lo que iba a ser la tercera de The Amazing Spider-Man. Acá vamos a ver la amenaza de Electro. Y no es un cantante de... No es un cantante de sintetizador. No, es un villano eléctrico completamente. Que, bueno, vamos a ver de qué va la historia. Pero primero, admiren la caja. Admiren la caja, es buenísimo. Todos los rayos alrededor suyo. Es genial. Con material extra venía la película. Y con un Electro todo azul. Porque este amor es azul. Como el Electro azul. ¡Claro que sí! Material extra. Comentario de los realizadores. 4 de series eliminadas. Director Mark Webb. Acá un par de comentarios. Y la canción It's On Again de Alicia Keys. Ah, y obviamente la publicidad que te dice que si adquirís el Blu-ray vas a tener 8 series eliminadas. Y mucho más. También venía en... Va a ver, para ver... Solamente para la región 4 esta. No venía para la región 1. Y adentro tenemos el disco El Hombre. El asombroso Hombre Araña 2. La amenaza de Electro. Muy hermoso de Marvel. Pero como ustedes sabrán, en esa época, después de salir la segunda película de Missy de Spider-Man, que la rompió bastante bien en el cine, por más que hubiesen algunos tomatazos en internet. Ya Disney había comprado los derechitos de Marvel Studios. Ya había comprado los derechos de Spider-Man. Ya lo estaban en negociaciones. Así que Sony Pictures, ahí, a puertas cerradas, totalmente calladito, tuvo que cancelar la tercera parte por eso. Porque Disney ya lo tenía todo. Ya lo tenía todo y no nos lo decían los de la prensa. Y bueno, después vino el reboot. El reboot. El reboot de Spider-Man, que estuvo bastante copado. Pero nos quedamos con las ganas de tener una tercera parte de esta preli. De Andrew Garfield a punto de enfrentarse a los seis siniestros. Todos robotosos de Oscorp. Vamos por la siguiente película, que es Bruce Willis en, aunque no lo creas, Duro de Matar, Un Buen Día para Morir, que en inglés sería, A Good Day to Die Hard. Recuerden que el título original de Duro de Matar es Die to Hard. Así que, o Die Hard, muy copado. ¿Qué veíamos acá? Era, no, no era una remake. Era una especie de reboot. Pero era un reboot con carpa. Volvió a aparecer el poli G a John McClane en esta ocasión. Con muchas más explosiones. Mucho más tiroteo. Muchas más cositas ahí en Nueva York. Pero, 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 pero lo iban a venir a buscar. Se querían vengar de él desde Rusia directamente. A través de su hijo. Es así que conocemos al pequeño Jack. Al pequeño Jack, que lo tenemos acá al actor Jay Courtney. Que bueno, que se va a meter también acá en esta pelea para evitar la tercera guerra mundial entre Rusia, Estados Unidos y todos los demás países que, bueno, lamentablemente no lo pudo tener. Pero bueno, en fin, en fin. Esta película entonces nos presentaban al hijo, al hijo de John McClane. Que es algo por el estilo que hace Hollywood. Que ya vimos que también lo intentaron hacer con Indiana Jones y no le funcionó. Porque Bruce Willis es la aposta. No se lo puede reemplazar por más que lo pongan a otro actor que está tan vincopado. Es así. Con estas sagas no podés darnos hijos ficticios. Pero bueno, la peli está llena de acción. Hay una parte donde están en un edificio completamente abandonado. Donde van cayendo piso tras piso. Es lo más. Esto es acción pura. Acción pura. Ah, las explosiones. Todo lo que querías para pochoclear con de todo lo tenías acá con el pelado de Bruce Willis. Muy copado. Muy grasa la película. Vamos por el siguiente. Esto es un thriller. Esto es un señor thriller. ¿Qué te digo? Dense Washington. Lo hemos visto en drama. Lo hemos visto en comedia. Pero a las seis películas policiales y trilescas son su estilo. Deja Vu nos encontramos acá con la portadita de... Si tú crees que es un juego de la mente prepárate para la verdad. Muy copado. Dirigido por quien? De por Tony Scott. Una producción de Jerry Brooke Camber. El productor de Piratas del Caribe. El cofre de la muerte. Y el director de Enemigo Público. Nos encontramos con esta película de DC Washington. ¿Qué? A ver. No recordamos bien de qué se trataba. La habíamos visto hace mucho tiempo en Canal 13. Vamos a... ¿Por qué te decías que era tremendo thriller? Si después no lo recordaba. Guiño. Porque te quiero leer esto. El ganador del premio de la Academia de Encel Washington. Mejor actor. El día de entrenamiento. 2001. Hace equipo con Jerry Brooke Camber. El productor más exitoso de Hollywood. Y el prestigiado director Tony Scott para Deja Vu. El impactante y vertiginoso thriller. Repleto de acción. Con giros tan inesperados como espectaculares. Llamado para recolectar evidencias de la escena. De una terrible explosión a bordo de un transbordador de New Orleans. El agente federal. Doug Carlin. Que es Washington. Es llevado a un laboratorio ultra secreto del gobierno. Que utiliza un artefacto de vigilancia. Que puede retroceder en el tiempo. Para ayudar a prevenir el crimen. Pero ¿Podrá esto ayudar a que Carlin cambie el pasado? Preparate para un recorrido explosivo y emocionante. Que desearás vivir una y otra vez. Con material incluido. Deben estar en observaciones. Escenas extendidas. Y especificaciones técnicas de la película. A ver qué tiene. A ver. Viene en inglés. Español y portugués. Claro que sí. De carota deliciosa. Después tenemos. Subtítulos también en inglés. En español. Y en portugués. Subtítulos de macaco. Y después tenemos presentación en widescreen. Que es el formato 235.1. Para que se vea totalmente alargado. Y que tengas esas franjas negras sin sentido. Claro que sí. Pero bueno. Es un peliculón. No te quería adelantar lo de los viajes en el tiempo. Pero bueno. Acá ya la reseña lo hizo. Gracias reseña. Pero en fin. Es una película para adultos. Recomendada para adultos. Después vamos por otra más de superhéroes. Y vamos por el universo oscuro de Thor. Un mundo oscuro. Y te digo. Anoche lo estábamos viendo. Realmente la película no se puede ver. Es totalmente oscuro. Todas las escenas son oscuretas. ¿Qué les pasa señores? ¿Ah? ¿Eso fue problema de edición? Ok. Pero bueno. En Thor. Un mundo oscuro. Protagonizado por Chris Hemsworth. Con el coprotagonismo de Tom Hiddleston. Natalie Portman. Y Anthony Hopkins. Como Dean. Nos vamos a encontrar que Thor. Ha tenido que pelear. En todos los multiversos. En todos los universos. Para poder evitar la guerra. Por. Bueno. Después de que se rompió el Vipro. Después de que. Todo el universo. No estuviese custodiado. Por nuestros sahardianos. Pero hay algo raro pasando en la tierra. Está a punto de haber una convergencia. Estelar. Entre los planetas. Es así como los duendes oscuros. Liderados por Mannequit. Van a intentar obtener el poder oculto. Del Aether. El Aether que es la piedra de la realidad. Que en realidad es un líquido viscoso rojo. Con el cual va a tratar de destruir todos los universos. Y volverlos oscuros. Como lo era en el pasado. En un reñado totalmente oscuro. Bueno. Entonces ahí. Nuestro Thor va a tener que hacer equipo con. Loki. El loquillo. Y tratar de salvarlo. Pero. ¿Qué pasa? El Aether. Se metió dentro del cuerpo de Natalie Portman. Dentro del cuerpo de su novia. Así que lo tiene que llevar a Hagar. A conocer a su viejo. A su vieja. Y a su novia también. Mientras que Loki hace lo posible para salir de la cárcel. Y pelear a la par de su amigo. De su hermano. De su hermano de guerra. Se podría decir también. Es una linda peli. Pero con un tono bastante oscurezco. Vemos que. También. Tenemos acá el DVD. Que tiene todo este. Este color medio gris. No lo imprimieron imagen ni nada. Es raro. Es raro. Pero las últimas películas de esta compañía. Venían así en este formatito. Muy copadiño. Y por último. Un clásico. Que te puedo decir. Se volvió un clásico. Tal cual. Como los cazafantasmas. Desde su estreno en el 97. Y su segunda versión en el 2002. La tercera no existe. La tercera no cuenta. Nos encontramos con. Men in Black. En este paquetito. De dos en uno. Que la verdad. La verdad. Te digo. Los discos están bien. Están sanos. Ya los vimos totalmente. Pero. Pero la caja se humedeció bastante. Y por eso que. Vamos a tener que recurrir. A nuestros amigos de RDC Ediciones. Para imprimir de nuevo. De nuevo la carátula. Porque te digo. Es una pena verlo así. Todo arruguete. Y todo oscuro. Así que. Te digo. Es un poco triste eso. Pero bueno. Vamos a imprimir la carátula. Y ya está. Los discos están bien. Men in Black. Protagonizado por Tommy Lee Jones. Y por Will Smith. Antes de que se volviese amargado. Y violento. Nos encontrábamos. Nos encontrábamos con. Un joven policía. De la ciudad de Nueva York. Que se cruza. En el camino. De unos alienígenas. Unos alienígenas. Que lo van a llevar. Hacia. Los secretos. De una agencia. Secreta. Obviamente. De los hombres de negros. Unos hombres. Que están uniformados. Que son. Aquellos que se encargan. De la actividad. Y la vida. De los extraterrestres. Que viven en la tierra. Todo para ocultarla. Del público. Y para que no vivan. En pánico. Mientras. Que tienen que prevenir. La invasión. De una raza. Insectoide. Que quiere destruir. Al planeta. Todo eso. Mientras. El viejo. Al viejo. Del señor. Jota. Le enseña al señor. Que me parece. Que era el señor M. A ver. Era el señor M. No. El señor K. Que es Tommy Lee Jones. Al señor Jota. Porque le borraban el nombre. La identidad. Completamente. Le tiene que enseñar. Cómo volverse un agente. Con estos alienígenas. Mientras que tratan. De evitar. El fin del mundo. Muy buena película. Muy divertida. Muchos chistes. Muchas cosas de época. Unos gusanos. Que toman. Mucho café. Me recuerda mucho. A bueno. A la gente. Que toma café. Pero bueno. Yo también tomo café. Así que por eso. Y en la segunda parte. Luego del final. De la primera. Obviamente hay una continuidad. Directa en la segunda parte. El agente J. Tiene que. Ah. No te quiero adelantar. Si así. Tiene que ver la primera. No te quiero joder. El final de la primera. Para hablar de la segunda. Pero. Tienen que evitar. La. Bueno. Otra vez. El fin del mundo. Pero por parte. De una raza alienígena. Bien. Al estilo. De Hiedra Venidosa. Que se. Bueno. Se transforma con de todo. Ahí. En la tierra. Muy locazo. Volviendo a rever. Todos los elementos. De la primera película. Cosa que hace fantástica. A las escuelas. Es cuando empiezan a rever. Todos los elementos de la primera. Pero con la mirada del novato. Con la mirada totalmente cambiada. Todo eso. Lo vemos en la segunda película. Con el legendario cameo. De. ¿Quién? Nada más. De Michael Jackson. Que en paz descanse. Que por favor. La prensa alguna vez. Borre todas sus mentiras. Sobre ti. Y. Bueno. Muchos personajes más van a aparecer. Como Johnny Knoxville. Johnny Knoxville. Aparece como si fuese. Una alienígena. Y todos los pibardos. Se preguntarán. ¿Quién es Johnny Knoxville? Señor viajete. Johnny Knoxville. Era el de Jackass. Era el más. Eh. Bueno. El segundo más loquillo de Jackass. Jackass. Una serie de televisión. De MTV. Que tuvo como 5 o 6 películas. Muy locardas. Con diferentes desafíos. Que. Bueno. Bueno. Pone la prueba. La cordura. De quien los hace. Pero. Me encantan. Totalmente. Por eso. Todo esto y más. Lo pudimos recuperar. Revivir. Recordar. Gracias a esta. Bueno. A esta super mega ganga. De películas. Totalmente liquidadas. Vamos a ver. La cajita de Men in Black 1. Y Men in Black 2. La caja está perfectamente bien. Lo tenemos acá. Guap. Bastante minimalista. En blanco y negro. Pero tenemos que cambiar la carátula. Si. Tenemos que cambiar la carátula. Para que. No quede totalmente así. Todo arrugado. Todo arruggeti. Pero bueno. Fue bastante bien. Este es un festival completo de películas. Terror. Superhéroes. Acción. Suspenso. Y comedia espacial. Que más podías pedir en el pasado. En ese pasado. Donde las películas no estaban en una aplicación. Que al día de hoy. Es mucho más cómodo. Claro que sí. Verlo en la calidad que quieras. Desde tu casa. Desde tu celular. Desde la casa de tu waifu. Tus bando. En el hotel más cercano que tengas. Pero. Ir a buscarlas. Ir a elegirlas. Y solo poder llevarte un parcito. No te vas a llevar 20. Pero bueno. Y no llevarlas nunca más de regreso. Era una experiencia bárbara. Que me encantó poder recordarlo. Ahora mismo con ustedes. Somos CRC. Esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Hecho a pasar el rato. Hecho a recordar viejas épocas. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Por aguantarnos. Por vernos. Incluso cuando estamos en verano. Incluso cuando estamos a 40 grados. Centígrados. Ahí en toda la ciudad. Gracias por estar del otro lado. Siempre. ¡Suscríbete al canal!